Bueno, pues lo valoras cuando no se puede ganar, siempre es bueno sumar. Y encima yo creo que habíamos trabajado durante toda la semana para conseguir un poco más de sobriedad defensiva y creo que lo hemos conseguido. Por lo menos la puerta de día cero hemos conseguido mantenerla. Bueno, yo creo que lo que nos lleva faltando, un poco de profundidad y de pegada, nos lleva faltando, pero bueno, habrá que trabajar e intentar conseguir esa profundidad, esa pegada que se necesita. Aunque ya se ve que es una categoría que tampoco se genera en muchas ocasiones y son partidos bastante cerrados. Pero bueno, habrá que seguir trabajando en esa parcela. Sí, desde el principio ya veríamos. Yo es lo que siempre digo que es bueno para los jugadores. Creo que el nivel de la categoría nueva es espectacular. Nos está poniendo en muchas dificultades y yo creo que eso para los jugadores es bueno. Porque en esas dificultades es cuando se crece. Bueno, pues llevándolo en trabajar, en buscar soluciones, en si hay 24 horas, trabajar 26 para intentar ayudar a los jugadores. Y pues eso, trabajo y trabajo. Bueno, pues es un equipo que a mí, los partidos que le he visto me ha gustado mucho. Es un equipo que te exige mucho y que encima, tanto en balance defensivo como en ofensivo, está muy bien trabajado. Pues igual hay alguno que pueda entrar en convocatoria de gente que está en rehabilitación. Pues de Guru, Tascón, están ya, yo creo, en fases muy cercanas a poder ir. Yuen todavía no llegará. Y Arberas, que esta semana se ha lesionado, tampoco, porque parece que es para un tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!